Música Informativo especial A las 11 y 25 de esta mañana todas las comisarias del distrito han movilizado a sus mejores agentes para aclarar la misteriosa desaparición de las hermanas Hanson Llamo a un médico por favor, tengo miedo No lo haré Te quedarás sola Sí Me muero Me maltratarán como la última vez Te tratarán bien No te haré caso Jane Me muero No queda tiempo debes escucharme He amargado tu vida haciéndote creer que por tu culpa me había quedado inválida Por favor, calla Tú no fuiste, Jane Fui yo Yo mismo Yo tuve la culpa del accidente Comprendes lo que te digo Tú no conducías esa noche Tú no Conducías Estabas tan borracha Que no te dejé conducir Te dije que abrieras la verja Y te mide como salías del coche Habías sido Habías sido tan cruel conmigo en la fiesta Imitándome Y haciendo que la gente Se riera de mí Te seguí con la mirada hasta que estuviste delante del coche Quería atropellarte Aplastarte Aplastarte Pero te hiciste un lado cuando viste que el coche iba hacia ti Choqué contra la verja Y me rompí La espina dorsal ¿Quieres decir Que todos estos años Hemos podido ser amigas? Te asustaste Y huiste de allí Yo conseguí salir del coche Y arrastrarme hasta la puerta Cuando me encontraron Pensaban que habías sido tú Estabas Estabas tan borracha Que no te diste cuenta de la verdad Entonces no eras fea Yo te volví fea Hasta eso llegué a hacerte ¿Escuchas eso? Es música Es el público Puedo oír la música Y la gente viene a verme ¿No os habéis olvidado de mí? No os habéis olvidado de mí ¿De qué no te interesa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.